Noticias RTQ Actualidades El 2018 fue el cuarto año más cálido registrado en la historia y las perspectivas son de temperaturas aún más elevadas que la mayor parte de los gobiernos considera peligrosos para el planeta, mostró un reporte de Naciones Unidas. Los climas extremos en 2018 incluyeron incendios forestales en California y Grecia, sequía en Sudáfrica e inundaciones en Kerala, India. Los niveles récord de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles, atrapan cada vez más calor. Las temperaturas medias globales en la superficie durante 2018 se situaron en 1.0 grados Celsius por encima de los tiempos preindustriales, dijo la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, según datos de las agencias meteorológicas de Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña y Europa. Para combatir el calentamiento, casi 200 gobiernos adoptaron el Acuerdo Climático de París en 2015 para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles y limitar el aumento de las temperaturas a 2 grados Celsius por encima de los tiempos preindustriales, mientras persiguen esfuerzos para que el alza llegue a 1.5 grados Celsius. Este año también ha comenzado con temperaturas abrasadoras, incluido el enero más caluroso registrado en Australia, pero en un hecho que va contra la tendencia general, partes de Estados Unidos sufrieron una inusual ola de frío por la llegada de un frente ártico en días pasados. De acuerdo a los registros de la organización que datan del siglo XIX, 2016 fue el año más caluroso de la historia, cuyas marcas fueron impulsadas por el evento climático de El Niño en el Océano Pacífico por delante de 2015 y 2017, en tanto 2018 quedó cuarto en este ranking. ¡Suscríbete al canal!